Este ya es el segundo año que vamos a trabajar acá en el Centro Integrador Comunitario, que depende de la Municipalidad de Río Cuarto, que venimos trabajando algunas propuestas. La idea principal es poder hacer que se encuentren las mujeres que ya venían trabajando acá en el SIC, que puedan, bueno, el año pasado ya trabajamos una propuesta de cuidado de niños y se abordaron temáticas que por ahí son difíciles de trabajar en algunas problemáticas de violencia, problemáticas que tienen las mujeres acá en el barrio, y este año surgió la inquietud y la propuesta también de algunas de las participantes del año pasado en abordar este taller, que es un grupo de reflexión en donde las mujeres del barrio, que son las que trabajan y le ponen el cuerpo todos los días a la situación que viven sus familias, se repiensan, se piensan en conjunto y pueden trabajar algunas de las problemáticas que viven cotidianamente, entre todas, con algunos profesionales, por ahí guiándoles esas instancias de reflexión, y obviamente, bueno, la Universidad Barrial, la Municipalidad, el SIC y todas las organizaciones, siendo parte de estos espacios de trabajo que las personas en el barrio necesitan y piden. En los últimos años, con un rol de la Universidad en los barrios, con una fuerte presencia institucional, pero ¿dónde está la gente? Sí, tal cual. Siempre la idea es poder hacer que las propuestas de talleres, o como en este caso de un grupo de reflexión, surjan de los vecinos del barrio, surjan de los propios actores del barrio, poder trabajarlo en conjunto, poder abordarlo en conjunto, justamente, y ver de qué manera se arbitran los medios para poder encarar estos procesos. Siempre el trabajo que se ha hecho es de esta manera y hemos tenido muy buenos resultados, y siempre se han sumado nuevas organizaciones y nuevos actores, entonces indica que por ahí el proceso que venimos llevando es como tiene que ser, ¿no? Así que, bueno, en eso estamos contentos con que se abra esta nueva instancia acá en el SIC, y en conjunto con la municipalidad con quien nos gusta mucho trabajar también. No, es importante porque sobre todo es absolutamente innovador, inclusive para nosotros. Ese ritmo tampoco descarta a los que trabajamos en la subsecretaría, a los que trabajan acá en el SIC, a los que vienen de la universidad, precisamente a hacer esto, y es un punto de encuentro que va buscando un espacio de realización propia y un espacio de promoción propia, lo cual es sumamente importante porque demuestra la productividad que tuvo en el ámbito de las personas que lo componen. Así que eso es una alegría muy grande para nosotros también. Es una alegría muy grande poder abrir este espacio, este espacio de reflexión, ¿cómo se llama? Un espacio de reflexión donde las mujeres van a pensarse. Así que estamos muy contentas, nos parece muy importante que las mujeres tengan estos espacios, además acompañadas de profesionales, dándole todo un encuadre y un marco profesional para que, bueno, entre ellas puedan también acompañarse en las creanzas de sus hijos, en los vínculos con sus parejas, con sus padres, porque hay mujeres de todas las edades dentro de ese grupo que se ha conformado ahora para este taller. ¿Y ese acompañamiento con profesionales, cómo se da en este caso? Y es una ronda, una ronda de escucha y a su vez, bueno, se les van haciendo devoluciones de acuerdo a las intervenciones de cada una y de lo que cada una va planteando y va solicitándole también a los profesionales que están acompañando. Nos decían que esto surgió como una inquietud de las propias vecinas, un poco después de lo que fue el taller de cuidado de niños. Habla de esta necesidad que tenemos todos, en definitiva, de compartir algunos momentos, una charla tranquila, de escuchar a otro. Sí, totalmente. Este espacio es, podría decirse, como continuidad, se ha gestado dentro del espacio de lo que fue el taller de cuidados de niños puntualmente, donde las mujeres al finalizar el taller decían, uy, se nos acaba este espacio de escucha, de acompañamiento semanal que hubo durante el año pasado. Entonces, ante esa demanda, es que nuevamente se articula con la universidad para generar este espacio.